Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el jefe de Mercedes-Benz en Fórmula 1, Toto Wolf porque Toto Wolf cree que Mick Schumacher va a luchar por el campeonato mundial de Fórmula 1 algún día como sabemos, el máximo representante de escudería Mercedes confía mucho en este nuevo joven piloto alemán y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de cuatro años de preparación en las categorías Fórmula 3 y Fórmula 2 el alemán Mick Schumacher va a llegar a la máxima categoría mundial del automovilismo esta misma temporada la suya es una de las llegadas más esperadas de la década reciente y por ello hasta los rivales lo alaban y apuestan fuerte por él de cara a este futuro bueno, a pesar de que el joven corredor alemán llega a la Fórmula 1 de la mano de escudería Ferrari Toto Wolf, quien es el director de escudería Mercedes y uno de sus mayores competidores o sea, uno de sus mayores rivales habló de una manera bastante positiva o sea, positiva, quiero decir acerca del futuro de un Mick Schumacher que está a una temporada de un Mick Schumacher que esta temporada, quiero decir va a empezar su andadura dentro de la Fórmula 1 bueno y estas fueron las declaraciones de Toto Wolf acerca de la llegada a Schumacher estoy feliz de que un piloto alemán acompañe a Fettel durante toda la temporada incluso aunque Mick pilote para un equipo rival con una unidad de potencia que no es la nuestra bueno el máximo director de la escudería Mercedes destacó que cuidar a Mick Schumacher y ser paciente podría ser una de las claves de cara a su futuro y esto fue lo que él dijo lo importante es no presionarlo demasiado hasta ahora lo ha hecho muy bien en la Fórmula 3 y la Fórmula 2 sé que tiene mucha confianza en sí mismo y además no es de los que se adormecen demasiado conoce su fortaleza así como también sus limitaciones bueno una vez que se haya mencionado esto Toto Wolf se aventuró a predecir que el joven corredor alemán podría ser uno de los candidatos al campeonato mundial dentro de algunos años más y esto fue lo que él dijo tiene el talento y la inteligencia necesaria para llegar a la cima ganar algunas carreras incluso competir por el título algún día pero necesita tiempo como todos los jóvenes bueno y por último el máximo representante de la escudería Mercedes en GF1 reconoció que haber elegido al equipo norteamericano Haas para su arribo a la Fórmula 1 podría haber sido un acierto y esto fue lo que dijo en Haas puede encontrar el entorno ideal para crecer y aprender sin tanta presión eso es todo lo que necesita en su primer año Fórmula 1 bueno y además antes de cerrar este video quiero responder en la encuesta que dice Carandriver España que es la siguiente ¿confías en el futuro Mick Schumacher en la Fórmula 1? yo opino que sí porque yo apuesto por él en escudería Ferrari para que para que lo salve de de la situación en la que está ahora la escudería domicilada Maranelo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao